E, E, Cueva, 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 Cueva Y así salimos descalzos Y así aprendimos sin querer A tomarnos las veces cuando hablamos Y eso es todo lo que hay que saber Somos los que cantan con la lengua amarada Y somos los que alternan con la cola como a mí Y somos de la tribu que se pierde en su país En tu forma natural, de placer te rosales De tu cuerpo es mi parte, tu esencial reactivar Anatomía silenciosa que me quema por partes Que se duerma el dolor y sueñe con tu mar De colores que se expanden y tu arte es mi clave Es mi fuente, es la parte de querer darte todo al cantar Soy el que va a puerta arriba, soy el que va a hacer yo Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey